Bien, hola, ¿qué tal Madridista? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy, noticia interesante con Roncero, este periodista comunicador del Real Madrid, donde ha dejado bastante claro los culés que, bueno, os viene una buena en los próximos años, porque al final a él le dicen que viene el mape ya, este verano mejor dicho, que Haaland se va a intentar en los próximos años, 2025-2026, veremos qué pasa, que Bernabéu va a hacer muchos más eventos importantes para poder ingresar más dinero, cosa que él ya confirma, y que esto no ha hecho nada más que empezar, que los próximos años va a ser un imperio el Real Madrid, en comparación con Barcelona, y va a ser esto un escándalo enorme, ¿no? Al final confirma que va a ir el matizador por Haaland los próximos años, bueno, veremos, veremos si puede ser cierto o no, y va a haber muchos más eventos que dice que van a ser importantes, eso importante puede ser tipo UFC, NBA, ese tipo de cosas pueden ser, igual que la NFL, podría ser, la verdad es que lo de Florentino ha creado una máquina de ingresos con el Bernabéu, encima ya actualmente tenemos un gran equipo, se pueden mejorar algunas posiciones, pero somos un gran equipo ya, para poder gobernar España y Europa, incluso, y el Barça, ahí están, pues, intentando rascar lo que pueden, que muchos hacen ya, porque se les permite cuando no debería de ser así, viendo lo que tienen encima, ¿no? Así que, oye, cosas interesantes.